Hola a todos y todas, estamos aquí en este sillón porque os propuse que me escribieseis preguntas Bueno, me habéis mandado más de 800, algunas muchas las he leído, otras no he podido Y como eran muchas, le he pedido a Cara Santana, que es una periodista sin parangón, canaria además Le he pedido que me ayude a seleccionar las preguntas, aunque las vamos a contestar todas, pues poco a poco, porque todas eran imposibles Así que hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar el reto Nada, vamos a empezar Yo quiero decir, Irene, que soy la mano inocente y voy a ir leyendo las que pueda porque son 800, pero iré seleccionando, ¿vale? María Guión Bajo Chequinao te pregunta, hola Irene, ¿con quién saldrías una tarde de cañeo? Bueno, pues es una pregunta fácil, porque ahora saldría de cañeo con quien me lo pidiera, si pudiera Pero tengo tres hijos muy pequeños y suelo pasar las tardes, las que no estoy trabajando, las paso con ellos Pero vamos, saldría con, sobre todo con mis amigas, saldría con quien me lo pidiera, porque tengo ganas Pero con mis amigas, sobre todo ¿Hace mucho que no salís de cañeo? Hace mucho que no salgo de cañeo Tampoco es que viva así en clausuras, o sea, salgo a cenar, hago algunas cosas, pero la verdad que poco, mucho menos que antes, sobre todo Pues ya saben, el primero que se lo pida es por lo que estamos Julgarela te pregunta, ¿cómo de difícil es ser mujer en política? Y si te has visto cosificada o sexualizada en tu trabajo Yo creo que ser mujer, digamos, la discriminación por ser mujer existe en todos los ámbitos, no solo en la política Y de hecho, ahora en la política lo estamos pudiendo visibilizar más y hay otros muchos curros en los que ser mujer también penaliza O también te penaliza por ser mujer y te discriminan y no es visible, o sea, que la respuesta es sí, claro que me he sentido sexualizada, menospreciada Recuerdo cuando fui elegida portavoz, que en ese momento todavía los otros portavoces de los otros partidos eran hombres y eran más mayores Gara entonces era mi responsable de prensa Ha sido una casualidad Y jolín, y vamos, lo recuerdo perfectamente como nadie confiaba en que esto pudiese salir bien Igual cuando decidimos que yo haría la intervención de la moción de censura Que devuelvan lo robado, hasta el último céntimo señoría En la que decían que no daban los números que un año después dieron, los años después Sí, claro que me he sentido así, pero creo que es muy importante, obviamente, que las que estamos en política lo visibilicemos Que se nos discrimina, que se nos cosifica, que existe esa discriminación Pero también que seamos conscientes de que nosotras tenemos más herramientas para denunciarlo Que otras mujeres en otras muchas profesiones no tienen tantas herramientas O que se las disciplina más para que no lo hagan O que se las perjudica más si llegan a quejarse o si llegan a plantarse La igualdad sigue siendo un reto en toda la sociedad Y hay que ser muy consciente de ello No vale con que una mujer o dos mujeres lleguemos a ser portavoces parlamentarias O lleguemos a ser, reventar el techo de cristal Hace falta que todas nos despeguemos del suelo pegajoso Que hace que permanentemente se nos discrimine por el hecho de ser mujeres Miquita te pregunta, ¿podrías hacernos una playlist de tus canciones favoritas? Uff, a lo mejor suena un poco anticuado esto Escucho mucha música diferente, desde Silvio Rodríguez o Vicente Feliu Así como los cantautores latinoamericanos más clásicos Quintín Cabrera, Ali Primera Pues música española, yo que sé Marea, Marea me encanta Marea me encanta Y a ver si puedo ir a su concierto en diciembre Que estoy aquí con mi equipo intentando buscar la forma de hacerlo Extremo Duro, Fiti Fiti Padres, Platero y tú, Corta a tú La Polla Records, más actual Tremenda Jauría Bienvenido, aquí del siglo XXI ¿Y tus niños qué escuchan? Pues a mis niños les pongo esta música en verdad Música en inglés también Leonard Cohen, me han venido referencias así como muy latinoamericanas y muy españolas Luego también les pongo música suya Rosa León, Yo Soy Ratón Que es un grupo que canta Yo Soy Ratón Yo Soy Ratón Yo Soy Ratón Apuntadlo quienes tengáis hijos e hijas si no los conocéis Porque además mola porque como que hablan desde la perspectiva del niño De lo que creen que sienten los niños En plan de Os te echo de menos cuando estoy en la escuela O abrázame, mamá, abrázame, papá Que buena idea Yo Soy Ratón Yo Soy Ratón Pues Rosy-Bas te pregunta, no sé si es una pregunta demasiado personal Pero tus peques irán a la escuela pública Sí, sí Si no Sí, sí Faltaría CF-Teresa Rodríguez te pregunta, después de la charlita que tuviste con los youtubers ¿Te has planteado ser también un youtuber? ¿Hacerte un canal y conseguir que los jóvenes nos acerquemos más a la política? De momento no, o sea, no me siento yo preparada, no, no Aprendí mucho con ellos y con ellas Pero de momento no Estoy aquí probando con este experimento A ver si os gusta A ver si Gara quiere seguir conmigo después de este primer vídeo Pero bueno, de momento así Y ya iremos viendo No me siento yo preparada para hacerle la competencia a un youtuber Pero te gusta ese mundo, te fascina Bueno, me parece que es una forma de... Primero de aprender Porque para mí es todavía un mundo como muy lejano Y segundo, tiene razón en lo que dices O sea, un montón de gente joven Ellos me lo contaban Como, yo que sé Pues los medios de comunicación tradicional No lo siguen tanto La gente más joven yo creo que se informa de otras muchas maneras Y que los youtubers es una de las formas de saber qué está pasando Mi opinión merecen ciertos temas O sea, lo veo como algo en lo que tengo que aprender Una que te va a parecer muy bonita Es de ad.ml y dice Un recuerdo que guardes con especial cariño de tu infancia Mi padre que falleció hace un poquito más de un año Con mi padre trabajaba mogollón Y los domingos solía ser el día que estábamos los tres juntos Entonces los sábados iba con mi madre a un museo O a, yo que sé, o al cine O sea, como que hacía alguna actividad con mi madre Y la pobre se pegaba ahí su esfuerzo para encontrar cada maldito sábado Qué hacer con la niña Y luego los domingos era el día como en el que jugaba con mi padre Y metía en la cama con él O íbamos al parque a jugar al escondite Entonces tengo fotos de eso y era como una cosa que No tengo tantos recuerdos así como muy completos Tengo más imágenes Pero tengo muchas fotos Entonces me lo han contado muchas veces mis padres Muy bonita Celia, deje te pregunto ¿Qué signo del zodíaco eres? Pues soy acuario Un signo de agua ¿Cómo son los acuarios? La verdad que, a ver, yo no lo sé No soy mucho de esto Pero tengo aquí a mi equipo Detrás de las cámaras Entre bambalinas Que son fans de los horóscopos Así que voy a pedirle que vaya mirando ahí en la página Tiene una página, Lidia, mi jefa de prensa actual Tiene una página en la que siempre mira los horóscopos de todos Y la carta astral Así que a ver que nos lo lea A ver, Lidia lo tiene Son sociables Respetuosas emprendedoras Y el mejor signo para conseguir una buena amiga Es original y quieren que todo lo que se proponen Lo consigan otra vez Nada negativo sobre todo, ¿eh? Nada malo Pero me falta... No dice nada de personas desordenadas Que no se obsesionan con... Gara dice esto porque soy una obsesa del orden también Aunque eso no sea parte No, no, no Del horóscopo acuario Minimalista vida ¿Qué consejo te darías a tu yo adolescente? Uf, pues es una pregunta muy bonita Yo creo que le diría que esté tranquila y que disfrute Porque todo va a estar bien A ver, es inevitable sufrir Y yo creo además que los 20 años Como la década de... Desde los 15 hasta los 20, 25 Es como de vivir emociones muy intensas Y que todo sea como muy definitivo, ¿no? Y luego vas viendo o vas sintiendo cosas Yo creo un poco... Por lo menos mi experiencia ha sido así Como más intermedia Le diría que sin perder esa intensidad Que no se agobie Que todo va a estar bien Y que la vida va a estar bien Guión bajo Pau García te pregunta ¿Qué es lo más complicado dentro de la política? ¿Merece la pena dedicarse a ello? Yo llevo muchos años militando Y yo creo que la política sí que merece la pena Porque al final la política es Juntarte con tus vecinos O sea, parar un desahucio es hacer política Ir a una asamblea con los vecinos Porque hay que arreglar una calle O porque falta un centro social O para pelear contra las casas de apuestas Eso es hacer política Y yo creo que eso es consustancial al ser humano No podemos hacer nada solos O casi nada de lo importante Lo podemos hacer de forma autosuficiente Necesitamos a los demás Y las relaciones de vecindad y de comunidad Yo creo que es lo que nos define Como seres humanos La cultura lo que ha permitido que avancemos Es precisamente eso Es que vivimos en comunidad La política institucional Pues tiene partes muy bonitas Primero la posibilidad de ayudar A que haya algunas transformaciones Que son necesarias desde un lugar privilegiado En el que no todo el mundo va a poder estar alguna vez Eso es un privilegio y una enorme responsabilidad Pero no es lo que determina que se hagan los cambios Si no hay gente haciendo política en su día a día La política institucional no cubre ese hueco También pues conoces a mucha gente especial A otra gente indeseable que nunca querrías conocer Pero también se hace difícil Para mí lo más difícil es Cuando comprometes a gente que no ha tomado esa decisión Es decir, cuando comprometes a tu familia En mi caso a tus hijos Pues eso es lo que yo voy a intentar evitar siempre Porque creo que es lo peor O sea que tú puedes tomar tus decisiones Pero no hacer que otros paguen por ellas Clara que es un bajo 23 ¿Cómo te ves de aquí a un futuro cercano? Y ¿Qué es algo de tu vida que no cambiarías? Clara barra baja 23 tiene como unos ojitos en su... Bueno, Clara barra baja 23 Es hermana de una muy amiga mía A la que quiero mucho Se llama Patricia Patri, un beso muy fuerte para Patri Que hace mucho que no la veo Y para su hermana, claro A ver, algo de mi vida que no cambiaría Lo más íntimo Así como los amigos Hay algunos que tengo hace más de 15 años Las amistades, la familia que estoy creando Eso no lo cambiaría Creo que esa es la parte más importante de la vida Porque al final muchísimas cosas pueden cambiar Pero tus amigos y tu familia Eso tiene que estar ahí siempre Y hacerte feliz ¡Estás emocionada! ¡Ay! ¡Me emociono! Y la otra pregunta es... ¿Cómo te ves de aquí? ¿Cómo te ves de aquí a un futuro? Pues de aquí a un futuro En el corto plazo Pues he asumido un compromiso Para estar en este proyecto En la política institucional Y de aquí a un futuro No muy lejano Pues me veo Haciendo mi tesis doctoral Que no me quiero yo morir Sin hacer mi tesis Y tengo a mis dos directoras de tesis ¿Te siguen ellas? Sigo hablando con ellas Pero te dicen de la política Y eso Bueno, termina eso y luego... Creo que para ellas sería algo Que hablaría bien de mí Que volviese para terminar mi tesis Aunque ya pues las condiciones no sean las mismas Son dos pedazos de profesionales No psicólogas educativas De la leche No solamente sigo teniendo una relación personal con ellas Sino que creo que a ellas les gustaría también Que yo siguiese con lo que empecé Y lo que tuve que interrumpir Esto es una pregunta, Irene Que se repite un montón Así que te la voy a hacer ¿Cuál es tu serie favorita? A ver, mi serie favorita De la actualidad, no de la parrilla televisiva Sí, de la parrilla televisiva De siempre De ayer ya Irene, ¿qué se estaba emitiendo? El 4 de abril de 1996 En la 10 de media televisiva, Irene ¿El Club Megatrix? Aparte del Club Megatrix Que obviamente lo veía Compañeros es... O al salir de clase Pero sobre todo compañeros O sea... De hecho, yo sigo en Instagram A muchos de los actores y las actrices De compañeros y de salir de clase Porque me encantaban Y bueno, ahora he tenido la oportunidad Incluso de conocer a algunos Y estoy súper feliz con ello Creo que te sigue gustando Claro que me sigue gustando Yo, vamos, estoy súper orgullosa Aún las cosas que dices Joder, me da un poco de vergüenzilla Pero yo creo que nunca te puedes arrepentir Es parte de ti O sea, lo que quieras Que ahora lo mires y digas Joder, madre mía Pero no, no En este caso lo digo con total orgullo Era fan de compañeros Y también veía al salir de clase Pero ahora hay muchas series muy buenas Ahora estoy viendo la tercera temporada Si no me falla la memoria De los Peaky Blinders Que me encanta esa serie El cuento de la criada Lo que hago cuando acuesto a los peques Es ver medio capítulo O uno si puedo Pero normalmente me quedo dormida Al medio capítulo de una serie Pero bueno Me veo todas las que Todas, todas Todas las que puedo Pues alguien debe saber Que te gusta compañeros Porque una pregunta es Si lloraste en el capítulo Que murió Maris Y esto es un spoiler al pasado Pero creo que ha prescrito A ver, yo he llorado mogollón Con mogollón de capítulos De compañeros Una de las cosas Es que mi padre me recordaba siempre Es que me grababa los capítulos En cintas VHS De estas que Pues eso Cintas VHS Que ya no se usan Ahora ponemos una foto Aquí Lo que es esto Ponía una cinta VHS Grababa el capítulo Y me lo veía tantas veces Que algunos diálogos Me los sabía de memoria Creo que ya no podría reproducirlos Pero a ver He llorado y he sufrido muchísimo He sufrido muchísimo Con algunos capítulos de compañeros Cuando Kim y Valle no estaban juntos He sufrido muchísimo Qué mal lo pasaron Es verdad No se ponían de acuerdo He sufrido mucho gala Con compañeros No te fallaré Lo vamos a tener que dejar aquí Porque me tengo que ir A hacer otra cosa Y además tengo una hijita pequeña Que está empezando ahí A decir Mamá, mamá Quiero... Así que podéis Si os ha gustado este vídeo Darle like Compartirlo si queréis Y sobre todo Si me queréis hacer más preguntas Pues las escribís En el propio vídeo Me podéis seguir haciendo preguntas Y Gara Seguirá amablemente Haciéndolas En un próximo vídeo No te fallaré Gracias